AK Rap, DRT Records, FTR Producciones El Zarco One, una más para ti mi amor A una especial dedicación Quiero decirte estas palabras No habías tenido la oportunidad de decirlo De hacerlo, de demostrarlo Pero con esta canción quiero que sepas Que te amo, hija Quiero decirte me gustas de mil maneras Me gusta cuando te peinas Y también cuando te encelas Cuando sacas esas garras y dices el solo mío Me gusta verte con zapatos, chaclas, lentecitos Y me gustan tus chinutos que parecen resorditos Cuando te digo huesitos te emocionas Y me hablas bien bonito Cuando miro esos ojitos neta que si me derrito Y te digo que me gusta hasta tu sonrisa Cuando te carcajeas y casi chillas de la risa Me gusta tu naricita y también tus pestañitas No me importa neta, mi hija, si se pinta o no se pinta Usted para mi siempre será la más bonita Me gusta todo su cuerpo con respeto señorita Quiero estar contigo todo con exceso y sin medida Me gusta cuando te enojas porque te miras linda Y te digo no te enojes porque te me harás Ella te amo, claro mi amor Hay cien mil y un motivos por el cual el corazón siente calor Ella te amo, claro mi amor Hay cien mil y un motivos por el cual me enamoro con este amor Me gusta irte a visitar todos los días Me gusta acariciar esa linda y tierna carita Me motiva, me cautiva cuando me miras así No me gusta verte triste, me gusta verte feliz Porque me gustan tus besos, abrazos y tus caricias Cuando estamos checando y te digo tú solo mía Y mira, me gusta verte de noche y de día Cuando te levanto tempras y sales toda greñudilla Chiquilla, mi baby, el amor de mi vida Me gusta verte toda y tocar tu naricita Y abrazar tu cinturita y mirar tu figurita Aunque sea y brazo más, mi chaparrita Me gusta todo de ti, obvio más esa boquita Y mira mis ojos a ti, claro te admira Y no te enceles mujer porque es lo único que mira a ti Y yo me siento muy feliz El corazón no sabe, te enamoraste de mí Y me gusta esa sensación que me hace sentir Porque así me enamoro yo más de ti Me enamoro más de ti Y yo te amo, claro mi amor Hay cien mil y un motivos Por el cual el corazón siente calor Y yo te amo, claro mi amor Hay cien mil y un motivos Por el cual me enamoro con este amor Y yo te amo, claro mi amor Cien mil y un motivos Por el cual me enamoro con este amor Y el sarco cual una vez más Para ti El amor de mi vida Tengo presente Cada veinticinco Cada día Cada seis Una vez más Cada doce Y cada cero cuatro Tengo bien presente Mija yo te amo Mija yo te amo Mija yo te amo Mija yo te amo Mija yo te amo